De esta manera fue como la cantante Marisol se solidarizó y mostró todo su apoyo a los afectados de este fenómeno climático de Lambayeque en el distrito de Iyoque. Como sabemos actualmente gran parte de nuestro país está siendo afectado por este fenómeno y que obviamente los más afectados son las personas que menos tienen. Pero la cantante conocida como la faraona de la cumbia mostró en sus redes sociales el apoyo que brindó a damnificados en Lambayeque. Pero eso no quedó ahí ya que la cumbiambera hizo un llamado público a las autoridades llamando a la presidenta Dina Boluarte que no se vaya a olvidar de este pueblo y de las personas que más necesitan en estos momentos tan complicados que vive nuestro país. Ya que las personas de escasos recursos ahora son los más afectados pues muchos de ellos han perdido hasta su propia casa. Ocasionado por supuesto por las fuertes lluvias y los huaicos. Y no solo han perdido sus casas sino también a muchos de sus animales que pudieron servirles de alimento. Pero fue de esta forma que la faraona de la cumbia puso su granito de arena llamando a las autoridades para que apoyen en estos momentos tan difíciles que atraviesa el Perú. Un gesto que ha sido aplaudido por sus miles de seguidores. Y cuéntame tú qué es lo que opinas acerca de esta acción de la faraona de la cumbia. ¿Crees que el gobierno se haya olvidado de los más afectados? Ya sabes cuéntame lo que opinas en la caja de comentarios. Yo soy el peruano de corazón.